La familia Boneric es una gran parte de la historia del pro-wrestling. Por algo, A24 se encargó de producir una película contando su historia, The Iron Claw, protagonizada por Zac Efron en el papel de Kevin Boneric. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El apellido real de la familia es Atkison. Sin embargo, todos los miembros de la familia que se unieron al negocio de la lucha libre utilizaron el nombre de Boneric. Esto fue en dedicatoria al patriarca de la familia, Jack Atkison, cuyo nombre de luchador era Fritz Boneric. Fritz vivió hasta los 68 años, aunque lamentablemente antes de su partida le tocó enterrar a 5 de sus 6 hijos. Fritz saltó la fama compitiendo para la National Wrestling Alliance y consiguió ambas versiones del campeonato mundial de la American Wrestling Association en 1963. Fritz también ayudó a conseguir seguidores mientras competía en Japón bajo el apodo de Tetsuno Time, que se traduciría en su movimiento final, The Claw, de ahí el nombre de la película, The Iron Claw o La Garra de Hierro. Promotores como Boneric Bill Watts de Mid-South, Vern Gagne de AWA y Vince McMahon Sir y Junior de la WWF dirigieron sus promociones como reyes. Eran gobernantes omniscientes cuyas personalidades dominaban a cualquiera a su alrededor, sabían exactamente lo que no querían y no escuchaban a nadie que no estuviera de acuerdo con su visión del mundo. La tragedia golpeó temprano a la familia de lucha libre Boneric. El primogénito Jack Junior falleció en 1959 después de tocar un cable eléctrico expuesto y sufrir una descarga eléctrica en la casa de la familia en Niagara Falls, New York. La sacudida lo dejó inconsciente y cayó boca abajo en un charco de agua, donde terminó ahogándose. Tenía tan solo 6 años. David Boneric era conocido como la Rosa Amarilla de Texas y compitió como parte del World Class Championship Wrestling, también conocida como WCCW, la empresa de Fritz en Florida, Georgia y Missouri. Mientras estuvo en la NWA, tuvo rivalidades con personas como Ric Flair y Harley Rice. Capturó el título de peso completo de Missouri dos veces, lo que fue visto como un trampolín hacia el título mundial de la NWA debido a la importancia histórica de la NWA en St. Louis. David falleció inesperadamente el 10 de febrero de 1984 en Tokio, durante una gira de la promoción All Japan de Giant Baba. Boneric estaba en Japón defendiendo el título de la promoción United National, que había ganado una semana antes en Texas. La muerte de David sigue siendo un misterio casi 40 años después. La causa oficial de su muerte es enteritis aguda. Sin embargo, luchadores como Ric Flair y Mick Foley han dejado constancia de que creen que su muerte estuvo relacionada con el consumo de sustancias. Su hermano Kevin ha dicho públicamente que cree que David murió de un ataque cardíaco. David Boneric tenía 25 años cuando murió. Si bien muchos creen que David estaba siendo preparado para competir por el título mundial de la NWA, su hermano Kerry fue el más exitoso de los hermanos en esta legendaria familia. Tenía un físico y talento impresionante. El punto máximo de su carrera fue cuando derrotó a Ric Flair por el campeonato mundial de la NWA el 6 de mayo de 1984. Fue en el evento David Boneric Memorial Parade of Champions. Evento justamente dedicado a recordar y homenajear al fallecido David Boneric. Kerry solo mantuvo el título durante 18 días. La victoria sobre Flair lo marcó como un luchador importante no solo en Texas, sino también en el escenario nacional. El 4 de junio de 1986, Kerry Boneric tuvo un accidente en motocicleta que casi lo mata. El choque le dislocó la cadera derecha y le destrozó la pierna. Después de varias horas de cirugía, los médicos salvaron su pie derecho. Sin embargo, Kerry quiso volver a luchar demasiado pronto después de la operación, compitiendo contra Brian a días, lucha que no obró mucho pero le salió extremadamente cara, ya que agravó la lesión, provocando que tuvieran que amputarle parcialmente el pie derecho. La amputación parcial de su pie derecho aún no frenó a Kerry, ya que todavía estaba listo y dispuesto a subir al ring con una prótesis de pie. Fritz Boneric hizo que los médicos y el personal que trabajó en Kerry prestaran juramento de no revelar que el pie de su hijo había sido cortado. Kerry también hizo que el resto de su familia le jurara que su secreto nunca sería revelado a nadie, secreto que permanecería a salvo hasta el 12 de noviembre de 1988. Fue en el Show Boat Hotel, en Las Vegas, Nevada, durante una grabación televisiva para la promoción AWA de Vern Gagne. Kerry estaba luchando contra el coronel D'Vears en un combate mano a mano. Durante el transcurso de la competencia, D'Vears estaba en el exterior del ring. Sin saberlo, agarró el pie derecho de Kerry y trató de tirarlo hacia el poste en el esquinero, provocando que la bota de Kerry se desprendiera accidentalmente. Su pie amputado fue revelado a D'Vears y a varios fanáticos cerca del ring. Boneric rápidamente agarró su bota, se bajó del cuadrilátero y metió su pierna debajo de la falda del ring, donde rápidamente se volvió a poner la bota. La noticia de este incidente comenzó a circular y Kerry junto a la AWA negaron que tal cosa haya pasado. Todo empezó a tener sentido para los chicos que luchaban en los mismos shows, porque supuestamente veían que Kerry siempre llegaba a las arenas ya vestido para luchar o incluso se duchaba con las botas puestas. El legendario editor de Pro Wrestling Illustrated, Bill Apter, intentó descubrir la verdad sobre el pie de Kerry, a lo que Kerry prometió mostrarle el pie sin la bota en el Super Clash 3 en Chicago. Ese momento entre Apter y Boneric nunca se produjo. Para aquellos que se preguntan si existe algún video de la lucha contra el coronel Deverse donde se descubre lo del pie de Kerry, nadie lo sabe con certeza. Es una de esas lost media. Aunque algunos dicen que las cámaras no estaban grabando esa lucha porque era un dark match antes de las grabaciones reales. Kerry, por cierto, es el único de los Boneric en haber ganado un título en la WWE, llegando a la compañía de los McMahon el 8 de julio de 1990, bajo el apodo de El Tornado de Texas. Conseguiría ganar el título intercontinental a manos de Mr. Perfect, devolviéndole el cinturón al mismo Mr. Perfect tres meses después. En agosto de 1992, Boneric dejaría la WWE. La vida de Kerry no fue nada fácil después de eso. Para aliviar el dolor de su pie amputado, utilizaba muchos tipos de analgésicos, incluyendo sustancias ilegales, lo que provocó que lo arrestaran en dos ocasiones. En el segundo arresto, no había cumplido con la libertad condicional que le dieron por el primero, así que se exponía a pasar varios años en prisión. El 18 de febrero de 1993, Kerry Boneric se quitaría la vida, disparándose al corazón, mientras se encontraba en el rancho de su padre, en el condado de Denton, Texas. Brett Hart era muy cercano a Kerry, y vivió muy intensamente las varias tragedias de la familia Boneric, así que no hay palabra tan autorizada como él. En su libro autobiográfico, My Real Life in the Cartoon World of Wrestling, es decir, mi vida real en el caricaturesco mundo del wrestling, Brett afirmó que Boneric le había dicho, Quiero seguir a mis hermanos y ellos siguen llamándome. Hart escribió, Kerry y yo hablamos una y otra vez sobre nuestros hermanos y los buenos momentos que ambos habíamos tenido como familias famosas en un negocio tan extraño. Kerry me confió que había decidido unirse a sus hermanos en el cielo, solo estaba esperando que Dios le dijera cuándo. Le dije, Kerry, tus hijos siempre te necesitarán, incluso más que tus hermanos, tienes que pensar en tus hijos. Me permitió pensar que le había hecho cambiar de opinión, pero temí que fuera solo de la boca para afuera. El 18 de febrero, escuché que mi buen amigo Kerry Boneric se había pegado un tiro en el corazón. Dejó una nota que decía que se uniría a sus hermanos en el cielo. Owen y yo estábamos profundamente entristecidos, pero ¿quién podría sorprenderse? Como hijo de un promotor de lucha libre, a Kerry nunca le resultó fácil estar a la altura de las esperanzas y expectativas que se le pusieron. Siempre pensé que a pesar de la cercanía de los muchachos Boneric, seguían siendo tan competitivos que pensaron que superarse unos a otros con esta salida final era el máximo acto de valentía. Bereth Hart continuó, El 22 de febrero, Owen y yo volamos a Texas para el funeral de Kerry, que se celebró en la iglesia bautista local. Fritz y Dory se habían divorciado recientemente, pero se mostraron unidos y estoicos en su aceptación. Pude ver que significaba mucho para Fritz que dos de los hijos de su antiguo jefe y amigo, Stu Hart, estuvieran allí. Cuando bajaron el ataúd de Kerry a la tierra, no pude evitar pensar. Nos veremos en la entrada, hermano. Mike Boneric fue el siguiente en esta infame lista. Estaba presionado para entrar en el negocio, especialmente después de la muerte de David. Mike se parecía físicamente a David, pero no tenía la misma aptitud ni el mismo interés en la lucha libre. Él era el más tranquilo, más interesado en la producción de música y videos, pero lo presionaron para que sirviera en el ring antes de la muerte de David. Durante una gira por Israel, a Mike se le separó el hombro y requería cirugía. Después de su alta hospitalaria, la temperatura de Mike se disparó a 107 grados. Más tarde, le diagnosticaron síndrome de shock tóxico, algo que le provocó daño cerebral. Poco antes de morir, fue arrestado y acusado de conducir en estado de debilidad. Mike condujo hasta el lago Louisville el 12 de abril de 1987. Después de dejar una nota de suicidio para que la encontrara su familia, se subió a un bote, bebió alcohol y sufrió una sobredosis del sedante etchlorbinol. Su cuerpo fue encontrado en un saco de dormir cuatro días después. Tenía 23 años. Si Mike no quería ser luchador, Chris sufrió el problema opuesto. Cuando supo lo que era la lucha libre, Chris Von Erich quiso estar en el ring. El problema es que era el más pequeño de estatura. Medía tan solo 1 metro 70. A pesar de no compartir el tamaño físico de sus hermanos, se convirtió en profesional en 1990. Pero el asma y las lesiones fueron una constante molestia en su carrera. Nunca pudo igualar la destreza de sus hermanos. Su mayor rivalidad fue contra el manager Percy Pringle III, más conocido después como Paul Berger, el manager del Undertaker. Pringle fue elegido cuidadosamente para la rivalidad porque era un trabajador seguro y por lo tanto minimizaba el riesgo de que Chris se lesione. Deprimido por la muerte de sus hermanos David y Mike, aunado a su falta de éxito en el Pro Wrestling, Chris se quitó la vida, disparándose un tiro en la cabeza el 12 de septiembre de 1991. Tenía 21 años. Antes de hablar del último hermano, hay que mencionar a Lance Von Erick, miembro de la familia luchística Von Erick, cuyo nombre real es William Kevin Von. Así es, no es un verdadero Von Erick, ni siquiera es un primo lejano, sino que en 1985, producto de que Mike no pudo luchar por el síndrome de shock tóxico, Von llegó a WCCW y ocupó el lugar de Mike, bajo el nombre de Lance Von Erick, quien supuestamente era sobrino de Fritz, hijo de su hermano Waldo, pero solo era parte de la historia. Como ya les dije, Lance Von Erick no tenía ningún parentesco con la familia Atkinson, y solo podía usar el apellido Von Erick dentro de la WCCW. En otras compañías tenía que utilizar otro nombre. Lance, por cierto, fue reclutado como Von Erick, producto de su gran físico, ya que era un culturista y llegó a competir representando a Sudáfrica en el concurso Mr. Universe. Se volvió un hombre de éxito creando una gran cadena de gimnasios en Sudáfrica, que luego la vendió por 5 millones de dólares en 1996. Recientemente, en 2020, Lance publicó su autobiografía titulada Lance by Chance, luchando como un Von Erick. Finalmente cerramos con Kevin Von Erick, quien fue una de las más grandes estrellas de WCCW. La empresa que ya saben fue creada por su padre, el patriarca Fritz. En una época donde lo usual era llevar botas a la hora de luchar, Kevin era conocido por luchar descalzo, igual a la vieja escuela de los años 40, cuando Antonino Roca manejaba el mismo estilo. Aunque Kevin dijo que no fue intencional, todo nació cuando una vez le escondieron las botas antes de una lucha a modo de broma, y tuvo que salir al ring descalzo, volviéndose así su distintivo, dejándolo así ya que uno de sus luchadores favoritos era Jimmy Snuka, quien también solía luchar descalzo. Además, Kevin también usaba el Flying Body Splash, igual que Snuka. Junto a su hermano David, conquistó los títulos en pareja de la NWA, hacia fines de los 70. En Navidad del 78, llegó a la cima de manera individual, derrotando al poderoso Bruce Brody, por el NWA American Heavyweight Championship. Kevin debutó en WWE el 21 de enero de 1980. Fue en el Madison Square Garden, en una lucha ante Johnny Rods, la cual Kevin ganó. Entre 1982 y 1984, Kevin fue parte de una de las mejores rivalidades de la historia del pro-wrestling, Fabulous Freebeards vs. Dibon Eriks, con los Freebeards posicionándose como grandes heels ante los fanáticos, producto de impedir que uno de los grandes ídolos de la gente, Kerry Bonerik, consiguiera ser campeón mundial ante Ric Flair, en el espectáculo navideño anual de la WCCW, en 1982. De ahí la rivalidad Bonerik vs. Freebeards fue una de las más intensas, con luchas bastante físicas que atraían a la audiencia de todos lados, provocando que el producto televisivo de la WCCW se extienda por gran parte de los Estados Unidos. Por supuesto, Kevin fue parte de todo eso. También tuvo una larga rivalidad vs. Chris Adams, que duró meses, teniendo muchos combates violentos, incluido entre eso, un silletazo doble que se dieron entre sí y requirió hospitalización para ambos hombres. Kevin también formó equipo con Adams en numerosas ocasiones, antes y después de su rivalidad. El 2 de abril de 1993, hizo equipo con Chris Adams para derrotar a Michael Ace y Woody Roberts, miembros de los Fabulous Freebeards, en el Atkinson Benefit Show de la Global Wrestling Federation, en el legendario Sportatorium, la casa de los Bonerik. Fuera del ring, Kevin era muy amigo de Chris, acompañándolo hasta el día de su muerte, llevando su féretro durante el funeral de Adams en 2001, viajando incluso a Inglaterra para visitar a la familia de Chris. Como dato curioso, Kevin llegó a competir incluso en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en México, allá por el año 1991. Con respecto a WWE, Kevin no tuvo demasiados encuentros en la empresa de los McMahon, era solo un luchador esporádico, de algunos Ho Show, más que nada en la época que WWE era un territorio miembro más de la National Wrestling Alliance. Kevin volvería a aparecer en un show de WWE el 2 de diciembre de 1991, luchando en un dark match en una grabación de Wrestling Challenge en Corpus Christi, Texas, donde se enfrentó y derrotó a Brian Lee. El último día de gloria de Kevin ocurrió el 7 de enero de 1995, mientras competía para la NWA de Jim Crockett Jr., con sede en el Sportatorium, donde ganó el título norteamericano de peso completo, derrotando a Greg Valentine. Una semana después, le dejó el título a John Huck, luego formó una alianza muy breve con el técnico Skandor Akbar y finalmente redujo sus apariciones en el ring, retirándose a finales de 1995. A los 60 años de edad, Boneric regresó a la lucha libre por primera vez en 22 años, el 9 de julio de 2017. Hizo equipo con sus hijos Ross y Marshall para derrotar a Marty Giannetti, Jumping Lee y Gary Royf en The Race Wrestling Megashow realizado en Tel Aviv, Israel. El 16 de marzo de 2009, Fritz, Kevin, David, Kerry, Mike y Chris Boneric serían inducidos al salón de la fama de la WWE. Presentados por uno de sus grandes rivales, miembro de los fabulous Free Beards, Michael Leitz, Kevin, el único miembro vivo de su familia luchística, sería el encargado de recibir todos los anillos correspondientes. Yuskins. ¡H legumes! 2 3 4 3 5 5 6 15 16 blame's! 15